Técnico chino, pero tú por qué estás en azul? ¡Ello! Vamos a guardar. ¡Loco! Que me he colado, dice. ¿Qué tenéis por aquí, chavales? Nada que me valga, supongo, ¿no? Bueno, este me va a decir aquí en el panel... Presta atención, soldado. Solo lo diré una vez. Hemos instalado aquí el nuevo cuartel general de campo. Ahora que hemos liquidado a la artillería, la zona es bastante segura. Ok. El primero de los tres objetivos es el almacén de centauros que hay aquí. Ten cuidado al acercarte. Tendrás que atravesar el campamento enemigo de camino al almacén. Una vez en el perímetro del almacén, deberás volar los dos depósitos de combustible principales. El segundo objetivo está a este otro lado. Los chinos han instalado un puesto de escucha en un extremo de la cordillera de Caliway. Hay varias minas abandonadas en la ruta. Así que mantén los ojos y los oídos abiertos. Es un sitio estupendo para una emboscada. ¿Nuestra o suya? La emboscada. Da igual. Los chicos de inteligencia y comiencen las tareas de despodificación. Una vez finiquitados los dos primeros objetivos, el último obstáculo será el dichoso campo de impulsos. Tendrás que atravesarlo y someterlo a una sobrecarga para que podamos arrasarlo con las T-51B. Un aviso. A menos que tengas intención de suicidarte, ni se te ocurra acercarte a ese campo sin haber eliminado antes los otros dos objetivos. Vale. Está enterado, ¿no? Con moca o sin ellos, soy una máquina de matar, chaval. Y el teniente lento Morgan... No... Alfa, vos cállate, que voy a coger todas estas cositas. Uh, un circo. No es... Aquí son infinitos, no creo. Son infinitos... What? O hay uno nomás. Vamos a dejarlo para cuando nos haga falta y ahí... No, os guardo. Aguajín. No son infinitos. ¿Por qué? ¿Por qué he pensado que algo así iba a ser infinito aquí? El ejército americano necesita más soldados como tú. Sigue así. Muchas gracias, coronel. A ver, pichita. De nuevo en el cuartel general. Enséñame esta interfaz de mierda que tiene aquí. Así que estás a cargo del escuadrón de suicidas de Patterson, ¿no? Sí. Muy gracioso, teniente. Oye, en este congelador lo único que me mantiene en calor es mi sentido del humor. En fin, he venido a echarte un cable con la inteligencia y logística. Soy todo tuyo para lo que necesites. ¿Todo mío? No necesito ningún equipo. No. Escúchame, déjate de rollo si necesitamos equipo, ¿vale? Esto es la guerra. Esto no es... Que no quiero morir. Este equipo de combate... No. Espero que sepas algo más que yo sobre este equipo. Porque... Eso. No te preocupes. El sargento Montgomery dirigirá tu escuadrón. Él se conoce bien los entresijos del equipo. Me gusta. Si necesitas algo, como refuerzos o informes de situación, habla con él. Ok. Bueno, ¿qué más puedo hacer por ti antes de que saltes al campo de batalla? Los del equipo en sí. Sabes lo que te estaba preguntando. Que está bien que sea Montgomery el que lo lleva, pero... Bueno, para eso he venido. ¿Cómo formo un equipo de combate? El tío Sam te lo ha puesto fácil. No tienes más que usar el terminal de Patterson. Aquí, en la tienda de mando. Ok. Usa los marcadores de reclutamiento que te di y elige a los miembros que prefieras para formar tu equipo. Luego sal a los barracones y tus unidades estarán listas para actuar. Dos futuristas, chaval. ¿Puedo llevarme un puñado de hombre así sin más? Ni hablar. Cuanto mayor sea tu equipo de ataque, mejor te detectarán los sensores de los chinos. Menos es más. Los marcadores de reclutamiento que te di te recomendarán el tamaño adecuado para tu equipo para evitar ser detectado. Ok. Simplificando. Si eliges un robot grande, no te quedará mucho más espacio para meter otras unidades. Tú decides. Hmm. ¿Y si pierdo a alguien? Que no creo que vaya a ocurrir. Siempre puedes hablar con el jefe de escuadrón de tu equipo de ataque y solicitar una unidad nueva si pierdes otra. Vale. Pues... Muy bien. Déjame que cambie de tema y me vaya. Acaba con esos comunistas por Patterson y los otros muchachos a los que hemos perdido. Claro que sí, teniente. Vamos a verla. Esto es una interfaz muy bonita para seleccionar. Paquete de escuadra, paquete francotirador, paquete de armas pesadas. Hay dos paquetes de armas pesadas. Hay... Creo que aquí falta descripción para saberlo, pero bueno. No. Descripción está aquí. Entonces, ¿por qué hay dos paquetes? Da igual. Descripción, paquete de francotirador. Un rifle y una pistola. Descripción, armas pesadas. Lanzamisiles. Surfusil, ametrallador de 10 milímetros. Eso es la típica MP5 del Contraestral de toda la vida. Paquete de escuadrón militar. Es que no hay descripciones aquí. Dos combates de cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Es muy gracioso todo esto. Solicitud concedida. Paquete de cambiar equipo. Paquete de cuerpo a cuerpo. Taca, 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 taca. Ok. Colocito de requerimiento de francotirador añadida. Ah, esto es para mí y esto es para el equipo. Porque ya ahora debería tener distintas cosas. No tengo nada en armas. Me las darán cuando salga o algo, yo que sé. Ahora mismo no tengo nada. Vamos a mirar esta terminada que es la del equipo. Unidad 1, 2, 3. Solicito que utilicen... Descripción de las unidades. Soldado de infantería. Trifla, sarto, cuchillo, armadura para clima, botiquín de... Taca, 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 taca. Granadero. Subfusil. Granada y granadas. De impulso y fragmentación. Me gusta. Uno de esos quiero. Una unidad misil. También lanzamisiles y pistola de combate. Vale. Son tres, creo. Un señor a gallas podemos llevar... Que están los señor mañosos. Que son los robots, los que voy al shelter. Al shelter. Los conoceréis, los típicos robots que ayudan por la casa y tal. Los que se ven también al principio, que se enseñan a Fallout 4. Los del Fallout de ayudar a la gente de toda vida. Son señor mañosos. Pero de mañosos pasa a gallas. Y están en la guerra y... Así que eso... Estaría guay, pero no sé si os van a querer robores. Lanzallamas, cañón emisor de plasma. Pero esto no sé cuánto ocupa. Hay un centinela. Ametralladora estándar lanzamisiles. Esto me encanta, pero creo que es de lo que te ocupa todo. Yo prefiero llevar un grupo de notas. Así que yo llevaría misil, francotirador o infantería. Un granadero seguro. La cosa es entre francotirador, misil e infantería. Francotirador no está mal. Pero voy a preferir estos tres primeros. Así que vámonos para atrás. Si yo le doy, por ejemplo, unidad a uno... Vestu, robot centinela. Cuatro marcadores. O sea que no puedo. Cuatro marcadores. ¿Cuántos marcadores me han dado, pichita? Y el misil vale dos. Es que ya digo, no sé cuántos marcadores tengo. Granadero, misil y el infantería. Asignar equipo. Sí, dale ahí. Desplegado. Necesarios marcadores de reclutamiento. Opcional, habla con Montgomery. Con eso, aquí yo, da igual. Cinco quitados. Ah, entonces tenía cinco. Puedes llevar al robot grande y a alguien más chiquinino. No, pero me gustan los tres, tíos, me gustan. Va a ser un paseo para los de artillería. Lo que no sé, porque de esta operación Anchorage, o Anchorage, que no sé por qué le digo Anchorage. De la operación Anchorage es el monumento que vimos uno de los días tirando para la ciudad. Lo que no sé si el DLC lo hace distinto, la estatua cambia. No creo, porque las tatuas son tres, tío. Si vas con un robot, no sé si cambia. Pero bueno, vais a verlo. Vais a verlo, porque la estatua se va a ver ahora. La foto de la estatua. Es un momento muy chulo. En plan flashback. Muy chulo. Miralo, ahí están los tíos apareciendo. Porque esto es una simulación, al fin y al cabo. Montgomery, ¿qué dice? ¿Cómo está el tío? Con esos ojos miel que me tienen. Parece que volvemos a trabajar juntos, señor. El general Chase me ha asignado al equipo de combate. Y gracias a su ascenso, ahora tendré que saludarle. No hace falta que hagas eso conmigo, digo. No te preocupes. Bueno, lo menos que puedo hacer es saludarte. ¿Sabes a cuántos tíos has salvado al destrozar esas armas? Pues ya está, esto es lo que hacemos todos los días, Benji. En un día, dice. Ya, claro. Yo todos los días me levanto y me infiltro yo solito en una base infestada de comunistas en una misión suicida. Si tú has matado más que yo. Tipos como tú para los que mirar. Nuestros chicos se van a convertir en máquinas de matar. Tú has matado más que yo. Los haré a todos oficiales. Nunca pedí ser un modelo a seguir. Yo solo quiero acabar con esto. Estos soldados ni siquiera son reales, hermano. No. No te preocupes. Os voy a convertir a todos en estrellas. Así me gusta, colega. Vamos, niño. Ahora dediquémonos a cosas más importantes, ¿eh? Dale. ¿Cómo va esto? Todos estamos listos para sacudir a esos comunistas. Señor, ¿cuáles son las órdenes? Primero, vamos a ir a la aldea minera. Porque es lo que está primero. Hay un par de objetivos. Hay que hacer los dos y después al gordo. Así que, a la... Eso. Sí, señor. Vamos de camino. Estaremos esperando junto a la aldea minera. Pues ve tirando, que yo voy a explorar un poquito. ¿Eh? Venga. En verdad, el momento de la foto creo que no viene hasta que acabas con la misión en sí. Pero bueno, tú me he entendido. Muy buenas, intendente. ¿Cómo está el tío? Todo esto no sé si lo quiero para algo. Eju. ¿Qué estás practicando? Bueno. Estás haciendo algo. Solamente dispara cuando no le mira. ¿Qué estás haciendo ahora? Está ajustándose la armadura, embargo el tío estaba fumando. ¿Qué estaba haciendo? Sordado muy raro. Ya podía ir yo con un... Con un nota de estos de armadura y da saber... Pero no. Señor. Eh... Esto que llevo está bien, pero necesito algo más potente. Escuela. Lo siento. Es lo mejor que tenemos. Si no te gusta, coge algo prestado. Que no quiero más nada contigo. Déjame, que no me quieres ayudar. Mira el tío este. No, mira, tiene un chinito ahí puesto. ¡Ellos ten cuidado! Me has visto con el puto casco, hombre, ¿eh? No lo has dado ni una vez, chaval. Anda, sigue practicando. Ayudante mecánico. Mira cuántas armaduritas. Esta es la T-51B, como decía el... El tío aquel. El de antes. Pues bueno, vámonos. Por un lado se va para la mina. F*** que tiraron en mente esto. Por otro lado se va al otro lado. Que no queremos ir. Así que la mina está para allá, me parece. Además hay marquitas. Y que todo de puta madre. ¿Qué armas tenemos a todo esto? Escúchame, no tenemos... Yo no tengo armas. Me he saltado algo. Me falta lo que sea. Tienda de mando. ¡Y las armas mías! Pues esto es el médico. Las temicas. La doctora, ¿no? Vamos con el rollo este. ¡No! El género de las palabras y no sé qué. Oh, los cintas 5. Vamos a escuchar a los cintas también. Que tenemos un par de ellas. No, Molly, lo siento. No, esa no. ¿Qué ha pasado a ti? Mira el pobre que viene de la pelea. La batalla. Y dice que todo saldrá bien. Han pasado unas cuantas horas y estoy cansado. Pero quería que supieras que estoy bien. Estoy en la refinería. Descansando. Que bien vive. Me cago en todo, McKinney. Me cago en todo, McKinney. Sentiría lástima por él. Pero es que entre escuchar un capullo hablarle a Molly. Entre que el pobre está ahí y ha gritado, pero se ha tranquilizado de repente. En plan, me cago en todo, McKinney. Bueno, escuchame. Tenemos que tener cuidado, ¿vale? A este se lo han cargado ya, ¿vale? Así que, despajico. Hay uno allí en la esquina, así que vamos a tener cuidado. ¿He dicho que hay que tener cuidado? Vale, pues ahí estamos. Día de misil, infantería. ¿Tenéis frío? La aldea minera está infestada de comunistas, señor. De momento aguantamos. ¿Y detrás del tranque? ¿Cuáles son las órdenes? Del tranque, del tren. Vamos a atacar al enemigo, Quillo. ¿Qué espera? ¿Qué haya que hacer? ¡Vamos, niño! Todo el mundo. Legos. Yo voy por aquí, que no tengo armas todavía. Tengo granaditas, pero no es para gastarlas. Ahora lo que te digo, así que... Las voy a equipar, si es eso. Tengo tres. Ya ves tú, con tres lo que hago yo. Yo no hago nada. Ahí estamos. Hoy, 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 hoy. Venga, pum, pum, pum. Tiro para todos. ¡Hostia! Yo aquí estoy supervisando. ¿Vale? Dios, venga, dando ánimo. Vamos, niño. Pero hay que tener cuidado también de que yo voy a entrarle... Yo voy a entrar... ¿Y me dejan? Vamos a correr, seguro. Hostia, el perro. Y ese perro es malo. Yo no digo nada. Yo ahora mismo no puedo... Vamos a intentar coger algún chino. Alguna canastita. Algún mate insospechado. Escúchame, es que no tengo armas. Al puro estilo Joaquín, granaditas solamente. Este es un antepasado de Joaquín. Y por eso decía que esto es un Assassin's Creed, porque te desconectan a un antepasado. ¡Eh, he visto uno! ¡No, cuidado! Me cago, un tío. ¡Están todos explotando! ¡No! Despacito. No puedo moverme. No puedo moverme. Voy a cámara lenta. ¿Puedo coger...? No, eso no voy a poder cogerlo. ¿Hay armas en algún lado? ¿O el mar ha gastado la única granada que tenía? ¿O para curarme? Quillo, que voy muy despacio, loco. Ah, mira, andandito. Del agua y más rápido. Nada puede con un buen Moonwalker, baby. ¿Esto qué es? Inteligencia. ¡Oh! ¡Qué bien! Vamos a ir para atrás que he visto que ya hay algo, Montgomery. Con la granadilla en la mano. ¿Pero por qué no hay munición completa, mis cojones? ¡Eh! Ya puedo moverme bien. ¿Para qué? Yo creo que tenía que haber pedido mis armas en algún sitio. Llámame loco. Creo que las tenía que haber pedido en algún sitio. Pero no las he pedido y ya paso de volver. Y por ahí no se puede pasar porque esto es una simulación. Ahí que, chavales, a mí no me miréis. ¿Sois vosotros los que tenéis el equipo? ¿Sois vosotros los que tenéis que seguir para adelante? ¿O soy un coronel? ¿O un sargento? ¿O algo que me han encendido? Yo no puedo morir ahora. Es importante. Te hago un poquito de parkour, pero aquí hay chinos seguros. O aquí. Vamos, pisita. ¿Como para matar ahora a alguien cerca con una granada? ¡Eh! ¡Hostia! Digo, he visto el punto rojo antes que el chino. Y lo malo es que tampoco me llevo experiencia. De matar, sí. Porque tengo granaditas, pero tampoco... ¡Hostia! Y más para adelante hay francotiradores. Me acaba de venir todo el flashback. Me acaba de venir todo el flashback, chaval. Así que mucha experiencia me voy a llevar como no empiece a matar a gente. Tú eres malo. ¡Tú eres malo! Pues ya no lo eres. Te hemos curado del comunismo. Sí, por allí. Por allí va a haber francotiradores. Y a granadazos como que no se matan. ¿Estamos todos vivos? ¿Chavales? ¡Ello! Puxame, yo he venido aquí con un equipo. Yo no puedo nada. ¿Dónde están? Montgomery, ¿qué has hecho con ellos? Mira, da igual. Montgomery, no tengo tiempo para esto. Esto me supera. Ya acabamos de empezar. ¿Usted cree lo rápido que han ido los otros cagados? Allí hay un Nota. O en algún lado. Hay francotiradores que lo sé. Y te revientan a tiro. Hay que tener mucho cuidado. ¡Los había! ¡Emboscadazo! ¡Cúbrete! Aquello es uno, ¿no? Sí. Montgomery, allí arriba, pesita. Montgomery me he quedado atascado. ¡Begi! ¡Begi, puedes! ¡Ahí estamos! ¡Me cago, un tío! ¡Te mato! ¡En el aire! ¡D3! ¡Uh! ¿Me he matado yo? A ti creo que no. Sí, me he reventado mi propia cabeza. ¡Chino, mierda! ¿Qué es para acá, cabrón? ¡Te toca a ti! ¡D3! No. Me iban a meter un tiro aquí en medio, quieto. ¡Miren lo que hay otro! Es que no se puede. ¡Uh! ¡Mi cabeza! ¡Claro, me lo han reventado, ahora me tengo que curar. ¡No me dais! ¡Cárgatelo ya, Benjamín! ¡Me lo cargo! ¡Hostia, a ver lo que te digo! ¡A puñetazo! ¡Me lo cargo! ¡Oh! ¡Dame algo! ¡No! ¡Oh, dame algo! Como potrepo. Escúchame. En serio, me los cargo a hostia. Joaquín no solamente es explosivo. También se le da bien el cuerpo a cuerpo. ¡No puedo trepar por aquí! ¡Me cago en todo! ¡Donde como los mato! ¡Y los aviones! Echando químicos en el cielo. Benjamín, yo no por nada me voy a ir. ¿Vale? Es que estoy ya mareado. Vamos a ponernos bien la piernecita. Ahí estamos. Vamos a echarnos la churrilla para otro lado. Y ya está. Y seguimos. ¡Benji, vámonos! En serio, no hay futuro ahí ninguno. Vamos a volver a equipar la granada. Que ya hemos pasado la emboscada. Y... Que sea lo que Dios quiere. ¡Eo! ¡Joba! Y he descubierto... Argo. Porque sí. No me matéis, por favor. No, en serio, no. No me matéis. Tengo un rela... Tengo un relaquito para ti. Una... Una raga. O granada. Oye que es aquello. ¡Oh! No puedo apuntar si no veo. ¡Pero me da lo mismo! Está va para adentro. No ha matado. ¿Dragón carmesí? ¿Eso que son los francotiradores? ¡Te mato! Te mato a hostia, chaval. Te mato a hostia. Ven aquí. Ven aquí. ¡Benji! Lo haces queriendo. Lo haces queriendo. Lo he visto ya. Como no me esté acercando... ...esa dos días. Ahora, conforme me acerco a uno... ...y no, la experiencia es para mí, loco. ¿Dónde se avanza aquí? Un bate atacado. ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¡Qué puta! Está muerto, ¿no? Visita. Ah, no, que estés liado. Digo, me voy a agachar bien en sigilo. Hola. Técnico chino. ¿Pero tú por qué estás en azul? ¡Ello! Vamos a guardar. ¡Loco! ¡Que me he colado, dice! ¿Que te has colado? ¿Dónde, mierda? ¡Te reviento! Técnico chino. ¡No, chaco, eso no tenías que matarlo! ¡Por eso he guardado! ¡Por eso! ¡Eh! ¡Guardado! ¡Eh! ¡Hostia! He guardado por eso. Más que por lo otro. ¡Qué guantazo! Tengo que hacerle otra vez. ¡Escúchame! Mírame un segundito. Como pueda. ¡Pum! ¡Oh! ¡Ello! ¿Ahora te da igual? ¡Loco! Te da igual todo a ti, ¿no? ¡A ti te da... ¡Hala! ¡Listo! ¡Quince putos experiencias! Y tú... Te vas ahí... A chuparla. ¡Neejeejee! Y no se muere. ¡Loco! ¡Dame el favor! ¡Dame el... ¡Dame el puto favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo! ¡Vamos! ¡No! ¡No me des! ¡Que estás recargando! ¡Dios, qué rápido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No puedes conmigo! ¡Oh! ¡Oh! Te he reventado la cabeza puñetazo, chaval. Me hace falta... ¡Para curarme! ¡En serio! ¡Me he colado! ¡Ah! ¡Neej! ¡Uh! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos a equipar las minas al uno! Estas dos. ¿Qué mensaje sale cuando... Minas de fragmentación, vale? Tenemos granaditas. No veo nada ahora mismo. Y ahora. ¡Chúpala, cabrón! ¡No! ¡Ahora sí la va a chupar! O estaba muerto ya y he malgastado la última. También puede darse el caso. No sé si estoy cogiendo todos los... Documentos estos de inteligencia. Pero... Me da igual. Porque no creo... Es como en plan por logros. No es en realidad por nada en especial. O puede que sí sea por algo en especial y no me acuerde. ¿Quién sabe? No sería la primera vez que te miento. Aunque... Señor agente, si yo no sabía que esa ley existía, ya lo estoy mintiendo. ¿Eso es alguien o no lo veo bien? No, aquí tiene que haber alguien por co... Aquí sé que hay alguien por co... Parece que no hay nadie. ¡Pero míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mátale, anda! ¡No, a mí no! ¡Míno! 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 ¡A mí no que me matan! ¡Míno! ¡Vamos! Ahí está el otro. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido, cúrate! ¡Oh! Pues conmigo ya. ¡No, es mío, baby! Aunque no me ha dado experiencia. Y muchas células, mucho misil, pero yo no tengo con qué tirarlo. Loco, en serio. Esto es una puta mierda. ¿Cuántas granaditas tenemos? Y cada vez que te quedas sin algo, tienes que volver a equiparlo. Pues tres granadas. Guardamos. Tres granaditas. Voy a hacer un guardado normal. Así las moscas. Vamos a ir cargados con nuestros puños. No hay nadie que nos pare. No es donde está el resto del equipo, pero con Benji nos sobra. O sea, siento Morgomeri. ¡Eo! No, relato. Ocupate de ello, Benji. ¡Hostia! No, tú me vas a dar a mí también experiencia. Lo siento mucho. ¡Eh! ¿Qué hizo mierda? ¿Y yo? ¿Y yo? Pero me cago en todo, loco. Mira, me vuelvo yo al refugio 111 con tal de hostiarte la cara. ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas tú? No es que te tienes que quedar con los técnicos chinos porque tienen que darte información o yo qué sé. No. Me tienen que dar experiencia. Que estoy haciéndome todo el DLC podría tener ya un nivel más de cuando empecé. O sea, me lo voy a acabar y me voy a llevar la mitad de experiencia que me podía haber llevado. Eso no vale. Porque como todas las misiones son dos misiones y después el ataque final, ¿no? Como esas dos o tres cosas las haga sin agranar nada solamente no me iría a llevar muchas cosas. ¿Sabes? Así que... ¡Uh! Ya estamos en el tejito. Tejadito. Tejito. Lo que sea. Por aquí no debería de haber chinos. ¡Eh! ¿Cómo que no debería? ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? ¿Eh? ¿Que te iba a escapar a mí? ¿Y qué hago? ¡Un toque! ¡No podéis! ¡No podéis conmigo! Creo que ese era el último. ¿Qué coño? Así dejarán de bombardear a nuestros muchachos. Gracias a ti. No te preocupes. Voy a ordenar a nuestros hombres que regresen al cuartel general de campo. Nos vemos allí. Ok. No, déjame que... Recoja roca lo que había aquí. Pero no he podido. Así que no pasa nada. ¿Dónde estoy? Acabas de confirmarme que el puesto de escucha es nuestro. A eso me refiero. Yeah, that's what I'm talking about. Vamos a aclarar las cosas, soldados. Tenemos frío. Estamos cansados y queremos que nos devuelvan nuestro maldito petróleo. ¿Y el puro qué? No puedo hablar contigo para chuparla. ¿Puedo hablar contigo, Morgan? Espero que la operación vaya bien. que se llama Morgan y en negro. Es muy fácil hacer el chiste de que es Morgan Freeman de chico. Esto hace tiempo. Pero necesito equipo nuevo. ¿Puedo? Just use the requisition terminal here in the command 10. Pick whatever loadout you need and the terminal will dispense a requisition tape. Bring it to the quartermaster officer and you're all set. The government sure loves its paperwork, doesn't it? Ok, brah. No sé por qué ajusta en inglés. Sabéis que después de 7 millones de parches pues lo que tiene. Vamos a coger armas pesadas ahora. Ey, paquete armas pesadas. Paquete cambiar equipo ver intendente. El intendente es de los pelos grises creo. Así que vamos a hablar con él supongo. Míralo aquí todos. Míralo. Míralo. Tutú. ¿Cómo se saca el lanzavisir del culo? Ya va. Dios bendiga América. Esa es la foto de la estatua. Así que no tiene nada que ver con nuestro equipo. Es más un evento que hay. Este hombre ahí sigue disparando. El objetivo principal creo que es allí al fondo. Que hay que atravesar todo esto. Están los misiles y tal. ¡Ello! No le puede. Así que hay que venir por aquí. Y ese se acaba de morir. Y este también. Qué lástima. O eran chinos. Que es un chino entonces no da lástima. ¡Vámonos!